Hola, hola chicos, ¿qué onda? Buen día, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien. Yo soy Norma Gaston y estoy muy contenta de estar nuevamente un vídeo más aquí con ustedes. Bueno chicos, y pues como ya vieron, es un vídeo de organización, ya ando por aquí, andaba un poco desaparecida. Este, me ausenté una semanita porque traía unos pendientes aquí en casa, entonces quería terminar eso para estar aquí de lleno con ustedes, ¿verdad? Si las extrañé, las extrañé mucho, mucho, ya tenía muchas ganas de grabar como desde el sábado. Entonces, pero pues bueno, ya estoy aquí de regreso con vídeo de organización. Estamos en la semana del 26 de junio al 1 de julio. Bueno, el presupuesto de esta semana es de 900 pesos, un poquitito más bajo que de costumbre, porque este, pues ya ven que se viene el cambio de ciclo escolar. Entonces, pues hay que pagar inscripciones, hay que pagar... Mis hijos cambian, mi niña va de secundaria a prepa, entonces se cambia el uniforme. Hay que comprar un uniforme completito. Mi niño va de kinder a primaria, entonces también se compra todo completito. Entonces, pues ya se hicieron algunos pagos, apenas vamos ahí a la mitad, ¿verdad? Todavía nos faltan algunas cosillas, entonces dos o tres semanitas nos vamos a pasar con un presupuesto de 900 pesos, pues para tener un poquito más de fluidez en lo que se compran las cosas de los niños. Pero no me preocupa, creo que sí la voy a hacer, le voy a echar muchas ganas para hacerlo. Y aparte, esta semana en especial tengo bastantitas cosas en el refrigerador, gracias a Dios. Entonces, pues así es, ya tengo por aquí mi presupuesto, son 900 pesos para esta semana. Y como les digo, cosas en el refrigerador y pues mucha energía, muchas ganas de salir con la semana. Entonces, voy a mostrarles los del refrigerador para que vean qué es lo que hay, para que me acompañen. Y ahorita hacemos un menú. Yo creo que van a salir por lo menos dos o tres comidas del refrigerador, entonces pues vamos para allá para mostrarles. Pues bueno chicos, miren, aquí en la parte del congelador lo único que tengo es un poquito de mango y dos o tres pedacitos de betabel. Este betabel ya tiene muchísimo, pero yo cuando hago agua de guayaba, pues le pongo ahí unos pedacitos y también queda bien rica. Entonces, pues ahí se va quedando. Tengo una bolsa de hielo porque pues ya ven que está haciendo muchísimo calor. Esto que tengo aquí es bistec, chicas, bistec de res. No recuerdo exactamente cuántas piezas son, la verdad, pero han de ser como unas cuatro o cinco piezas. Tengo aquí tortillas congeladas. Este bote tiene frijoles. Frijoles que puse la semana pasada y pues ahí congelé y ya, es lo único del congelador. Y luego miren, aquí en la parte de abajo, esta charolita tiene bistec. Creo que es como un alambre que habíamos comprado y pues no nos acabamos. Tiene como que dos montoncitos. Aquí lo tengo, sí está bueno. Esta bolsita tiene repollo, pero esta se la dejé para darle a mi lorito. Chiles en vinagre. Este trate tiene frijoles, frijoles enteros. Nada más que no encontré la tapita del topper y pues ahí le puse un papel aluminio. Este es poquito arroz, pero la verdad es que este se lo voy a dejar para darle a mi loro. Y a mi perrita. Entonces por eso ni le busqué la tapa, sinceramente ya era tardecilla. Y ya nada más lo guardé así. Y este botecito es un vasito que tiene guacamole. Esa media crema aún tiene poquito. El yogur también ya tiene bien poquito. Las claras tienen como la mitad. Esta semana ya las voy a usar. Porque ya se van a vencer. Bueno, se vencen el 6 de julio. Pero pues ya, de todos modos ya las voy a usar yo creo. Y este botecito tiene salsa. Y luego aquí en mi charolita nada más tengo este queso crema. Unas laminitas de queso amarillo. Y un pedacito de queso fresco. Y aquí tengo, miren, tengo bastantita zanahoria. Estas son enchiladas. El día sábado mi suegra nos invitó a comer. Hizo enchiladas y le quedaron y me regaló enchiladas. Entonces pues creo que son 19 piezas de enchiladas potosinas. Pues ya para freír. Y tengo tortilla, miren, tengo bastantita tortilla. Estas son chiquitas que nos quedaron de la comida del día de ayer. Y pues ya estas son normalitas. Pero yo creo que esta, este paquete grande, lo voy a congelar. Para estar utilizando estas, pues estas de arriba en 2 o 3 días. Y ya después bajamos. Eso ya ven que tengo allá arriba también otro congelado. Y luego este botecito tiene chocolates. Mi esposo me regaló una bolsa enorme de chocolates. Y aquí los vacié. Esta es lechuga. Y luego, miren, tengo masa. Porque yo había comprado masa, como que será, como el jueves de la semana pasada. Compré masa, hice gorditas. Y miren, de hecho me quedaron todavía estas bases de gordita. Pero el sábado que fui con mi suegra me volvió a dar más masa. Entonces me traje esta poquita más. Y este, pues esta ya la dejé abajo. No la congelé porque yo creo que ya la voy a utilizar esta semana. Y tengo aquí también chile güero. Y en la charolita también tengo bastantitas cosas. Miren, me quedaron 5 jitomates. 4 cebollotas. Tengo este, este... Ay, ¿cómo se llama? Coliflor. Tengo este brócoli. Esta bolita tiene calabacitas. Aquí aún tengo serrano, tomatillo y un pepino. Entonces sí tengo bastantitas cosas también aquí en mi charolita de las verduras. Pues aquí en la puerta, este, las cosas dulces, las salsas. Pero también tengo crema. Miren, esta crema está casi llena. No le hemos bajado casi nada. Aquí tengo 5 limoncitos. Y este, pues aquí tengo un poquito de cilantro. De huevo. Me quedó esto de huevo. Este jitomate lo saqué porque ya está muy madurito. Y no quiero que me madure de más los otros. Aquí tengo aguacate y mantequillas. Como ven, entonces, pues sí, sí me salen algunas comidas de aquí. Entonces vamos para mostrar. Ah, tengo unas cosas en la cena que probablemente también me sirvan. Vamos a mostrárselas. Miren, tengo atún también. Tengo bastantitos atunes. Son 5. Tengo esto de papa. Estas son cerezas que tenía en el refri. Y las saqué para comerme una, miren, y ya las dejé aquí afuera. Pero también esto es de fruta. Y esto es jamaica. Jamaica, pues para hacer una agüita. También tengo dos manguitos que ya se están haciendo medio viejitos. Pero sí sirven, miren. Eso es, pues parte de lo que yo sé que voy a utilizar también en esta semana. Y bueno, chicos, ya vieron lo que hay en el refri. Entonces, como ven, pues sí, hay bastantitas cosas para, pues para agarrar algunas ideas. Ya yo pensé ya algunas cosas. Déjenme hacer menú semanal. Y ahorita, pues ya les muestro para que vean a ver qué tal les parece. Bueno, chicos, el menú quedó de esta manera. Miren, en la comida número 1 puse enchiladas potosinas con frijoles. Ahí tengo frijoles, tengo guacamole, pues las enchiladas, ahí crema. Entonces tengo todo para preparar esta comida. En la comida número 2 puse quesadillas de bistec. Quiero aprovechar esa masa que tengo ahí. Entonces quiero guisar el bistec, ya sea la mexicana. Yo creo que sí a la mexicana. Y comprar queso asadero para derretir quesillo y hacerlas de masa. Para darles como si fueran empanadas, así como una freída en aceite, ¿no? Entonces eso es lo que quiero hacer. Y pues a lo mejor alguna ensaladita para acompañar estas quesadillas. En la comida número 4 puse croquetas de atún para utilizar las papas. Como si fueran tortitas de papa, pero le ponemos un atún. Bueno, quiero hacer espagueti verde porque mi hija ya tiene rato pidiéndome el espagueti verde. Y quiero hacer una ensaladita de lechuga con pepino, jitomate, limoncito, así, ¿no? Esta sería la comida número 3. Después en la comida número 4 voy a hacer las calabacitas. Pues no a la mexicana porque ya ven que a la mexicana pues va partido el jitomate y la cebollita. Mis hijos no se la comen así, entonces necesito licuárselas, hacerlas como en un recaudito. Y pues ya servirlas con queso. Y quiero aprovechar a hacer espagueti para dos días para esta semana. Ya no hacer arroz y darles el espagueti con estas dos comidas. Y en la comida número 5 puse una sopita aguada, sopa de fideos, de letras o ahí de la que tenga. Y hacer verdura capeada. Ya ven que tengo el coliflor y el brócoli. Entonces hacer unas piezas de verdura capeada. Y servirla pues ahí mismo en el plato de sopa, así con el caldito. Como ven, esto es lo que tengo planeado y lo saqué todo pensando en las cosas que tengo en el refrigerador. Hay que comprar alguna que otra cosita. Entonces voy a hacer lista porque ya saben que yo aprovecho un día para hacer todas mis compras. Y ya nada más si me faltó alguna cosilla pues ya meterla como que de la tienda o en alguna otra vuelta. Pero pues preferiblemente comprar todo junto. Entonces vamos a hacer una lista. Va a ser igual de bodega ahorrera de el mercadito. O si tengo que comprar algo por ahí cerquita. Y pues este ya vamos viendo a ver qué es lo que falta. Entonces miren las cosas que necesito quedó así de esta manera. Puse el jitomate porque pues ya ven que tengo poco y el jitomate pues lo ocupo para todo. Puse poblano porque lo necesito para hacer el espagueti verde. Un poco más de limón porque si quiero estarles dando lechuga pues este comemos más limoncito en la semana. Fruta no sé a ver de cuál encuentro de cuál hay de cuál se antoja o de cuál está pues un poquito más económica. Y como hasta aquí nada más era esto dije voy a traer algunas cosas para desayunos. Puse nopales, ejotes, champiñones. No sé si las tres cosas o dos o una ya estando ahí a ver qué es lo que más se me antoja. Y les digo pensando en pues como para desayunos o cenas. Unas quesadillitas, unos nopales así asados, un huevito con ejotes y cosas así. Puse los quesos, necesito queso asadero para las quesadillas de Viltek y queso normal, queso como fresco para las calabacitas. Entonces voy a traer los dos. Puse frijol, es frijol crudo porque ya no tengo. Puse el último la semana pasada. Todavía tengo cocido pues ya vieron que tengo mi bote abajo y un bote congelado. Pero pues más vale tener aquí. Y de las cosas de bodega ahorrara puse leche, huevo, las lechitas. Estas son las Santa Clara que se lleva mi niña de lonche. Y en esta ocasión voy a traer pan blanco y jamón también para lonches. Pues como vieron no tengo como que nada para que ella pueda agarrar. Entonces voy a traer el pan blanco y el jamón. Y según yo nada más. Según yo como les digo porque luego ya estando ahí veo. Ay me faltaba esto o me faltaba el otro. Pero pues sí prácticamente nada más. Esto no es tanto. Entonces pues ya digo que sí me va a alcanzar bien. Y ya estando ahí a lo mejor les compro una cajita de galletas. Ya vieron que ya no les estoy comprando chucherías. Por lo menos las bolsitas esas de papitas ya se las dejé de comprar. Tengo maíz palomero aquí. Es más yo creo que voy a anotar aquí otro maíz palomero para comprarles. De repente mi hijo pide algo y entonces pues ya le hago unas palomitas. Y este pues alguna fruta, yogur o algo así a media tarde. Entonces sí yo creo que voy a anotar aquí aparte de esto el maíz palomero. Y ahora sí ya sería todo. Creo. Entonces ya con esta lista chicos vámonos a las compras. Ya tengo aquí mi dinerito. Ay me faltó un billete. Aquí está. 900 pesos que es lo que traemos para gastar. Entonces vamos a comprar. Ahorita venimos y ya les muestro este. Pues qué fue lo que compré y cuánto fue lo que gasté. Y bueno chicas pues las primeras compras fueron en Bodega Ahorrera. Sí compré poquito nada más lo que ocupaba. Miren lo primero que viene son las lechitas. Esta es la Santa Clara que se toma mi niña de lonche. Están en 4 por 25 aún. Entonces traje 4. Después viene una gelatinita. Esta miren. Yo tengo polvo para preparar gelatina aún. Pero esta le gusta a mi niña. Esta es demasiado dulce y le gusta mucho. Entonces bueno. De repente de vez en cuando le compro una. Ahorita le traje esta. Y esta salió en 14 pesos. También viene el huevo. Marca San Juan. Este es el que compro. Compré de 12 piezas. Porque pues ya ven que yo aquí tengo todavía. Entonces con eso es para ajustar la semana. El huevo me salió en 32.50. Parece que sí está bajando. También viene una charolita. Bueno es un cartoncito de estas galletas de la Chokis. Trae 5 paquetitos de 4 galletitas cada uno. Entonces la porción pues se me hace buena. Y esta galleta me sale en 25 pesos. También compré jamón de este del Alpino. 29 rebanadas jamón de pavo. Dice que son 400 gramos. Y ese me salió en 30 pesos. Compré maíz palomero. Es este. Del marca Ahorrera. Son 500 gramos. Todavía tengo de hecho. Pero pues empezamos a comer un día. Y se nos sigue antojando. Ese me lo dieron en 12.50. También compré el pan. Este. El pan de caja. Yo quería del marca Ahorrera. Pero no encontré. Todavía no lo hacían. Bueno o no lo embolsaba. No sé. Pero apenas estaban poniendo de otro. Entonces pues me traje de este del BIM. Me sale en 47 pesos. Y es del grande. Y por último compré esta leche. Es medio galón de leche. Bueno de producto lácteo. Es gota blanca. Y esa me la dieron en 36 pesos. Esa leche no me va a alcanzar para toda la semana. Pero que creen. Ya no tengo ahorita camioneta. Entonces pues me toca cargar las cosas. Y por eso no quise traer el galón grande. Entonces me traje este. Aparte de que era el único que tenía la fecha un poquito más larga. La fecha de caducidad. Entonces dije no. Pues mejor me llevo nada más uno. Y en otra vuelta que ande por allá. Pues tengo que llevar a mi hijo a la escuela y todo. Ya me traeré. Pues a media semana. Otro medio galón. Entonces fueron las únicas compras ahí de bodega a horrera. Y déjenme les muestro cuánto fue. A ver si se alcanza a ver. El total de esta compra fue de 222 pesos. Y bueno miren las compras del mercadito también fue poco. No fue tanta cosa. Como que si me apegué así. O sea lo que necesitaba. Primero traje manzana. Son manzanas pequeñitas. La verdad es que las traje más como para el oro. Porque mis hijos como que no les hacen mucho caso. Y fueron 12 pesos de esas 3 manzanitas. Compré 2 chiles poblanos para el espagueti. Miren que están grandecitos. Y esos me salieron en 10 pesos. Compré un poco de limón. El limón está bonito. Así me gusta. Como que no esté tan amarillo. Pero así que esté brillosito. Como que siento que trae más jugo. El limón me lo dieron en 22 pesos. Compré jitomate. Pero miren. Compré poquito. Porque estaba medio feo. Estaba uno muy verde. Entonces como que no me gustó mucho. Yo si lo traje. Porque pues les digo que de todos modos para todo lo ocupo. Entonces pues lo tenía que traer. Del jitomate fueron 10 pesos. Traje también plátano. Nada más traje 3 piezas. Porque también se me queda ahí. Y pues nada más de repente como para un licuado. El plátano también fueron 10 pesos de las 3 piezas. Y traje fresa. Miren. Traje esta fresa. Esta fresa pues sí está carilla. Pero la verdad es que sí me gusta un montón. Me gusta más que pues la que está así como que venden por kilo. Cuando traigo como que más cosas. Y no puedo comprar esta. Pues si digo no. Pues no. Pero las veces que he traído como que poca verdura. Sí. Pues si digo no. Así lo voy a comprar. Este me lo dan en 55 pesos. Así la canastita. Pero en serio que sí está bien bien rica. También traje frijol. Frijol de este del peruano. Son 3 cuartos de kilo. Y me lo dan en 33 pesos. Y compré semilla. Semilla de esta para mi lorito. Fue un cuarto. Y me lo dan en 15 pesos. Después viene. Pasé ahí a la carnicería. Yo no traía nada para comprar carne. O sea no traía en la lista nada de carne. Pero sí me traje esta. Son pechugas de pollo. Son dos piezas. Porque pues de repente o a la carrera. O algo que no les gusta. Pues ya ahí tengo otra cosa. Del pollo fueron 46 pesos. Después compré una bolsita de durito. De chicharrón de puerco. De 10 pesos. Que quería mi niño. Pero pues esa ya se acabó. Compré también nopales. Miren es nopal de este chiquito. El nopal grande es más barato. Pero a mí me gusta este chiquito. Y fueron 16 pesos de este nopal. Después compré un elote. Para mi lorito. Y de este me cobraron 8 pesos. Y después agarré un puñito de ejote. Miren no es tanto. Es un puñito pequeñito. Y del ejote me cobraron 10 pesos. Es poquito. Y luego me fui a los quesos. En esta ocasión traje menos. Porque si les gustan a mis hijos. Pero ya tengo dos semanas. Como que se me está quedando. Entonces nada más traje queso asadero. 30 pesos. Y queso sal tierra. O queso fresco. Otros 30 pesos. Y una bolsita de esta. De tierrita. Para los trastes. Que utilizo. Para quitarle la grasa. Para quitarle la grasa a las cacerolas. Y de esa bolsita. Fueron 10 pesos. Entonces esto fue lo único. Que compré en esta ocasión. Nada más eso. Es lo que necesito. Y la compra de bodega horaria. Que los acabo de mostrar. Nada más. Entonces ya con esto. Con lo que tengo en el refrigerador. Pues es suficiente para toda la semana. Espero. Vamos a hacer cuentas. Y ahorita les digo. Pues cuánto fue lo que gastamos. Lo que hemos gastado hasta ahorita. Y miren. Entonces las cuentas. Ya en total. Quedaron así. De la fruta y la verdura. Fueron 153. Del frijol y la semilla. 48. De la carne. Que nada más fue lo del pollo. Y la bolsita de chicharrón. 56. Y del queso y la tierrita. 70. Y pues lo de bodega. Ahorrará 222 pesos. Entonces. En total de toda esta cuenta. Yo llevo gastados. 549 pesos. Si ustedes recuerdan. Yo comencé la semana. Con 900 pesos. En esta ocasión. Entonces. Ahorita. Debo de tener. 351 pesos. Que si. Tengo aquí. Miren. Son 200. 300. 40. 50. Y 1 peso. Esto. Es lo que tengo. Hasta ahorita. Y también les quiero platicar. Que pues como vieron. Tengo tortilla. Entonces. No necesitaré tortilla. Espero en 3 semanas. Y también tengo agua de garrafón. El día de ayer. Mi esposo surtió los garrafones. Entonces. Pues ya no me preocupo. Por esta semana. De lo que si estoy segura. Que me va a faltar. Es la leche. Porque pues como vieron. Nada más traje un galoncito. Que es como 2 litros. Poquito menos de 2 litros. Entonces. Esa si no la voy a hacer. Si voy a comprar. No se si miércoles. O jueves. Ya viendo ahí. Como se la vayan tomando. Los chiquillos. Y pues obviamente. Se va a tomar dinero de aquí. Y creo que nada más. En caso de que quieran. Algún bolillo. Para desayunos. Para cenas. O pan de dulce. O algo así. Pues también. Se tomará de aquí. Tampoco. He metido. Lo del ahorro de la semana. Que son los 50 pesos. Esos no se los voy a mostrar ahorita. Porque. Este. Quiero mostrarles como voy. Pero les quiero hacer otro video. Porque voy a meter este. Voy a hacer mi relleno de sobres. Había traído un relajo ahí. Con los sobres. Que le metí a veces menos. Que a veces más. Que agarraba de uno para otro. Y traía ahí. Un medio relajo. Con el que dinero. Pero ya tengo. Creo que un par de semanitas. Que ya lo acomodé bien. Entonces. En esta semana. También les quiero hacer video de eso. Este. Para que vean. Cómo voy en los sobres. Cuando. Pues para hacer mi organización. Ahí verdad. Quiero mostrarles eso. Y este. Y lo del ahorro. Para que vean. Cómo es que voy. En los dos ahorros. Entonces. Esos ya se los voy a dejar. Pues para otro videito. Pero sí. De aquí se va a tomar también. Y pues ya saben. El ahorro. De los 10 pesitos diarios. Que va en el frasco. También pues se va a ir tomando. Desayunos. Comidas, cenas. Igual se las grabo. Para el fin de semana. Para que vean. Porque ya ven que de todos modos. Aunque yo les muestre aquí. A veces hago cambios. A veces digo. Ay no. Mejor esto. O mejor de esta manera. O así. O me queda comida de un día. Y ya la sirvo para el siguiente día. Y ya no la hice. Entonces. Pues por eso. El. El sábado. En la mañana. Pues ya les mostraré. Cómo quedó eso. Y este. Y pues sí. Miren. Siento que está bien. La verdad es que está bien. Aunque yo saque aquí lo del ahorro. Pues siguen estando 300 pesos. Pues sí. O sea. Gracias a Dios. Como les digo. Tenía bastantitas cosas en el refri. Entonces. Es lo que me ayuda mucho esta semana. Y si me sobra. Y veo. Este. Que puedo meter otro numerito. Pues metemos otro numerito. Y si no. Igual y guardo unos 100 pesitos. Para ajustarle la próxima semana. Porque pues según yo. La próxima semana. Ya no tendría cosas en el refri. ¿Verdad? Entonces ya tendría que tener un poquito. La compra un poquito más grande. Pero pues ya. Eso lo vamos viendo. Esta semana. Pues voy viendo a ver. Qué es lo que voy gastando. Y al fin de semana. Ya nuevamente. Les haré cuentas. Y pues bueno chicos. Esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Que les haya entretenido. Por lo menos un ratito. Si fue así. No olviden dejar su like. Suscribirse. Si aún no se han suscrito. Y les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita. Para que YouTube les avise. Cuando suba un nuevo video. Deseo que comiencen una muy 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 bonita semana. Les mando mucha 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 buena vibra. Deseo de corazón que les rinda mucho 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 su dinero. Y pues ya saben. Por aquí andamos. Nos vemos pronto. Hasta luego.